Comienzan a circular en el internet las pruebas que aseguran que nuevamente vivimos un fraude por parte de la producción de la Casa de los Famosos México. Hola chicos, yo soy Edi Nieblas y nuevamente me estuvieron mandando bastantes pruebas acerca del fraude que se estuvo viviendo la noche de anoche en la gala de la Casa de los Famosos México. Ustedes me estuvieron haciendo llegar esta fotografía, la cual también Nurka Marcos ya publicó en sus historias de Instagram. Como nos damos cuenta podemos analizar en la fotografía que en la parte de las cuerdas de Jorge Loza solamente presenta ciertos nudos en el cual Sergio Mayer tuviese nudos un poco más complicados hasta incluso en la parte de abajo. Analicen bien la fotografía y vean de lo que estamos hablando. Ahora si observamos un poquito más a detalle realmente podemos apreciar que efectivamente Jorge no tiene tantos nudos como tiene la cuerda de Sergio Mayer. Aquí podemos observar un poco más de cerca las cuerdas de Sergio Mayer y realmente tiene este nudo extra e incluso tuviese nudos un poco más apretados que los que tiene la cuerda de Jorge Loza. Incluso pudimos observar que la jefa le estuvo llamando la atención en varias ocasiones a Jorge Loza puesto que estaba volteado hacia atrás analizando todo el tiempo hacia donde corría su cuerda. Yo me atrevo a decir que tal vez la estrategia de la Barbie de no poderse poner el cilturón era para que Jorge analizara bien para donde corría su cuerda y poder empezar más rápido. Pues de hecho al finalizar la prueba de líder pudimos ver que Jorge solamente tuvo que desenredar esa parte de cuerda. Realmente no tuvo que moverse para otro lado que no fuera esta esquina. Otro detalle que pudimos observar fue que la jefa les pidió en varias ocasiones que al iniciar la prueba por favor soltaran la cuerda y que voltearan hacia el frente. Pues la Barbie realmente tenía la cuerda enredada en la mano a la hora de comenzar. Por supuesto Sergio Mayer no tenía la cuerda en la mano y tenía sus brazos hacia adelante y todo el cuerpo. De otra parte Jorge Loza tenía la cuerda enredada también en la mano, le pasaba por en medio del dedo gordo. Nuevamente nos vieron la cara chicos, yo quiero saber ustedes qué opinan de todo esto y por supuesto quiero leerlos aquí en los comentarios porque realmente yo ya no sé qué esperar. Creo que realmente chicos ya está de más, no sé qué vaya a pasar con todo esto pero lo que sí quiero saber es leerlos a ustedes en los comentarios y saber qué opinan de toda esta prueba de líder y de que Jorge haya ganado. Quiero que entiendan que no es nada contra Jorge, realmente es contra los complots de la producción. Nos vemos en un próximo videito para más chismecito.